Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van las ruedas del bus, girando van por la ciudad. Luz limpia parabrisas, hacen TOMÁS,움oooowoo. Suiz, 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 nos limpia para brisas, salte suiz, 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 por la ciudad. Las puertas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del bus se abren y cierran por la ciudad. Los puertos del bus se entienden y apagan, se entienden y apagan, se entienden y apagan. Los puertos del bus se entienden y apagan por la ciudad. El claxon del bus suena pip, 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 pip. El claxon del bus suena beep, beep, beep Por la cuda El motor del bus hace brum, brum, brum Brum, 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 brum El motor del bus hace brum, brum, brum Por la cuda La gente en el bus sube y baja Sube y baja Sube y baja La gente en el bus sube y baja Por la cuda Y en el bus llora Gua, gua, gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua Y en el bus llora Por la cuda Cleo en el bus Diz, shh, shh, shh Shhh, shh, shh, shh Shhh, shh, shh, shh Shhh, shh, shh Cleo en el bus, diz, shh, shh Shhh, shh, shh Por la cuda Todos en el bus hacen yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Todos en el bus hacen yo te quiero por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad Gracias por ver el video